y para que tus valletas queden siempre así de limpia sin tener que meterla en la lavadora como un recipiente con agua si calentita pero sin quemarnos oxígeno activo yo uso el decovirán igual que el vinagre de limpieza ya simplemente medio vaso de vinagre y ahora un buen chorreón de oxígeno activo ahora mete todas tus valletas de una en una aquí te voy a enseñar la que está más sucia de grasa y de todo incluso meto aquí hasta las blancas que mira qué suciedad tiene aquí la voy a dejar toda la noche tiro el agua como veis está súper sucia y la voy a enjuagar muy bien lo que ha hecho el vinagre que me han neutralizado todos los malos olores y el oxígeno activo es un desinfectante natural me ha quitado totalmente todas las manchas últimamente me daba cuenta que la lavadora se estropea más mirad cómo ha quedado la verde y me duraba muchísimo menos y ahora con este truquito pues se han quedado nuevas esponjosas parece que acabo de comprarla me encanta